El tripulante de un buque pesquero que navegaba en alta mar debió ser rescatado por sufrir problemas urgentes de salud frente a las costas de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El operativo de rescate, que se cumplió en forma exitosa, fue realizado en las últimas horas por hombres de Prefectura Naval Argentina, según informaron fuentes de la Fuerza. El Ministerio de Trabajo de Río Negro convocó para el lunes próximo a Paritarios de Educación y del Gremio Docente para retomar la negociación. Esa reunión estaba programada para el día martes, pero el adelantamiento respondería a un pedido de la cartera educativa. La instalación de antenas de telefonía y radiofonía tendrán a partir de ahora fuertes restricciones en Bariloche, con un límite de radiaciones no ionizantes permitidas y una cláusula que impide que se coloquen en terrenos privados. Por unanimidad, el Consejo Municipal aprobó la ordenanza, que llevó varios meses de análisis con el aporte de vecinos y técnicos que pulieron el texto original impulsado por el oficialismo y que dejó conforme a todos.